No, 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 no. ¡Maldita sea! ¿Qué carajos es lo que pasa? ¿Cómo así, hermano? David. David, ¿Santiago? Laura, ¿qué hacía aquí? Yo quiero entrar. Si quiere que Alberto la mate y mate a Santiago, háganlo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo ha rescatado? Esto merece tiempo, Laura. No han llegado todos los hombres que necesito para hacer el allanamiento. Lo mejor es que usted se vaya de aquí, maldita sea. No me pienso, amor, de que hasta no hubiera Santiago. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están? Por fin, por fin. ¿Qué pasa, Santiago? Mendoza, ¿qué pasa, hermano? Usted estaba completamente hundido, Alberto Lombardo. Todos sus testaferras le dieron la espalda y su clínica de tráfico de drogas se la allanaron. Ah, entonces era usted. Fui yo. De todos esos negocios ilícitos fui yo. Y a eso súmele. Tráfico de niños y la muerte de Angarita. Nosotros no ordenamos esa muerte. Su papá dio la orden, Marcos. Deje de ser imbécil. Al igual que mató a Betty. ¿O no le ha contado a Marcos que usted mató a Betty, Alberto? Ya estoy aburrido de esta conversación. Quiero que me diga dónde está mi plata. La va a tener que matar porque no le voy a contar nada. Entonces me va a tocar traer a Laurita y al muchachito. ¡Máteme, maridito asesino! ¡Máteme! Usted va a hablar por las buenas o por las malas. Así que dígame dónde está mi dinero. ¿Dónde se escobren las ratas que no ayudan? ¡Hable! Habla del agente Carlos Guzmán. Código 78357. Tengo todas las pruebas necesarias para capturar a Alberto Lombardo y a Marcos Lombardo. Necesito dos anillos de seguridad. No quiero que nadie salga de esa bodega. Vamos a entrar por Alberto Lombardo y su hijo. Vamos a entrar directamente. Pero tenemos que estar preparados para fuego abierto. Pendientes a cualquier movimiento de ellos. Creo que a usted la estaban llamando desde hace rato. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Se puede morir Lombardo. Pero le juro que no le voy a decir nada. ¿Quién trabaja para usted? ¡Hable, carajo! No fue la que lo delató, papá. La esposa de Rocamora, ellos dos están aliados. ¿Dónde está el niño? ¡Hable, carajo! ¿Para qué, papá? Con ese muchachito aquí. Podemos sacar toda la información que queremos. ¡Hable! ¡Aquí no se mete, cobarde! ¡Hable, cobarde! Don Alberto, vea lo que me encontré afuera. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Venga! ¡Santiago! Como les digo, tienen un rehén. No podemos permitir que le pase nada. Vamos a rodear el lugar, pero mucho ojo con el fuego cruzado. Bueno, ¡vamos, vamos! ¡Laura! 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 ¡Laura, Laura! ¡Ay, maldita sea! ¡Ay! 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 ¡Vamos, señores, vamos! ¡Mato izquierdo, blanco derecho, vamos! ¡Montero! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Hable, carajo! ¡Hable! Se puede morir, Lombardo, que yo no vaya a decir una sola palabra. ¡Hable! Don Alberto, acaba de llegar la policía. Traiga a todos los hombres. De esta salimos porque salimos. ¿Qué estás haciendo aquí? Marcos, Marcos, te pido, por favor, que no le hagas nada a Santiago. Te lo pido. Haz lo que quieras a mí, pero no le hagas nada a él. Te lo pido, por favor. Dice, dice. Por favor. Dios mío, no puede ser. Victoria, por favor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Laura? Es muy peligroso. Es muy peligroso. Ese sitio está acá. ¿Dónde está Laura? Por favor, ya no puedes hacer nada. No compliques mal las cosas. Lillo, hermano, ¿qué pasa? Y pila, señores, que esto se va a poner feo. ¿Qué, qué? ¿Están seguros? Ay, maldita sea. Rocamora, Alberto y Marcos tienen a Laura. ¡Marcos, por favor, por favor, están rodeados. Te lo juro, no pueden escapar ya. Para, para, por favor, para. Por favor. Papá. Papá, amor. Vámonos ya de aquí, ahora que podemos. ¡No! Saque a sus hombres de aquí. ¡Hágalo ya! No tengo cómo, Lombardo. ¿Sabes qué? Llámenos. Háble con quien tenga que hablar, pero llámenos ya de sus hombres. O todos nos vamos a morir aquí y nadie sale vivo. Papá, ¿qué estás haciendo? Todavía podemos arreglar las cosas, Marcos. Llámenos ya de su gente, llámenos. No, no lo hagas, Santiago, no lo hagas, por favor. Leticia ya tiene en su poder todos los documentos y criminales. Está criminal con todas las porcarías que son la clínica. ¡Cállese! ¿Qué haces, papá? ¡Cállese! ¡Cállese, Lombardo! ¡Cállese! ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde está Leticia, carajo? ¡Hable! No digas nada, Santiago, por favor. Piensa, Matías. Piensa, nuestro hijo. Alguien tiene que decir la verdad. ¡Hable, carajo! ¡O la mato! ¡Juro que la mato! ¡Juro que la mato! ¡No más, papá! ¡No más! ¡Nos tienen rodeados! ¡No saben nada! ¡No tienen prueba de nada! ¡Por eso no nos pudieron coger! ¡Por eso! ¡Por eso tuvieron que dedicarse a su terrorismo barato, carajo! La gente que está afuera no son terroristas, son gente del Interpol, Alberto. También mi gente está afuera y no los van a dejar pasar, ¿me entiendes, carajo? La verdad dice que ellos tienen a mi mamá. ¡Esas son suficientes pruebas contra nosotros, papá! ¡Exactamente! ¡Por eso tenemos que recuperarlo! ¡Exactamente por eso! Usted ya me dio todas las pruebas que yo necesitaba para encerrarlo por el resto de sus días. ¿A qué se refiere? Mire el esfero que está en su chaqueta que no es precisamente un regalo de Valentina. Es un micrófono, Alberto. Y usted me acaba de dar a mí todas las pruebas que yo necesito para encerrarlo a usted. Y a Marcos. ¿Sabe qué, Santiago? Ya termine con esto y déjenos salir. Porque voy a contar hasta tres. ¡Papá, por favor! ¡Uno! Usted es más inteligente que eso, Alberto. ¡Dos! ¡Tú no puedes hacer esto! ¡Y! ¡Déjenme el celular! ¡No! ¡No, Santiago, no lo hagas! ¡Cállense, carajo! ¡No lo hagas, por favor! ¡Ya se calle! Santiago, fíjense en Matías. No podemos dejar impunes a estos miserables, por favor. Tú sabes lo que tenemos que hacer. ¡Háble, Santiago! ¡Háble de una vez por todas! Ya perdieron Marcos. Se van a poder ir en una cárcel. Marcos. Suelta, Santiago. Suelta. Suelta, Santiago. ¡No! Esta no nos sirve. Saca a Santiago. ¡Papá! Marcos. Hijo. ¡Tú la mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡No te sois! ¡Aquí está! ¡Y estoy aquí! Estamos presentando... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero como era el resto de la bodega está vacía, tienen que estar por aquí. Quieta, señoritas. Al piso, al piso. Bueno, ay, así los quería coger. ¡Al piso! ¡Jabio, suelta el arma! ¡Que suelta el arma, le digo! Un padre por otro padre, Marcos. Yo jamás voy a ir a la cárcel. Mi único pecado fue amar a Laura. Sí, amor. Lo convirtió en un monstruo. Nada diferente de lo que es usted. Mire lo que hizo. Exactamente lo mismo que hice yo. Yo nunca hubiera traicionado a un amigo o a un hermano. Nunca. ¿Usted cree que mi vida ha sido muy diferente? Me casé con la única mujer que he querido durante toda mi vida y jamás le pude sacar de su cabeza su recuerdo. Yo crié al hijo de mi peor enemigo. Cada vez que lo miraba a los ojos, ¿cómo cree que me sentía sabiendo que yo había mandado a matar a su padre? ¿Usted cree que mi vida ha sido feliz, Santiago? La vida que usted yo buscó. Y jamás me va a poder devolver todo lo que me quitó Marcos. Jamás. Su castigo sabe cuál va a ser, Santiago. Ver ahora muerta a Laura y saber que esto, esto fue por su culpa. Por su culpa. Y quiero que le quede algo muy claro. Nunca lo voy a dejar descansar. Y voy a ser como su sombra, que lo va a perseguir hasta en las peores situaciones, Santiago. Eso, déngalo muy claro. Muy... Muy claro. Laura. Laura. Tú no te puedes morir. Laura, tú no te puedes morir. No me puedes dejar, por favor. Yo diez años buscándote, Laura. Peleando por ti, luchando, esperándote mi vida entera, mi amor. Tú no te puedes morir. Tú no te puedes morir. Mi amor. Te puedes morir. Santiago. Santiago. Eso. Espira. Te amo, Santiago. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Es estar bien. Marco Lombardo se escapó. Búscalo. Te amo. 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 ¡No! ¡No! ¡Mieto! ¡Al piso, Leonardo! ¡Al piso! Gloria. ¿Qué hallo? Llamé una ambulancia. Laura Franco, no quiero estar lejos de ti nunca más. Nunca. Quiero que tus ojos sean lo primero que veía todas las mañanas. Y tus manos lo último que veía antes de irme a dormir. Quiero estar contigo toda la vida. Laura Franco, me harías... Me harías el hombre más feliz del mundo. Si aceptas casarte conmigo. Claro que sí, Santiago. Me casaría contigo una y mil veces. Te amo. 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 Gracias.